Ya verás, ya lo verás Y un río que corre para arriba Y moja su cabecera Ya verás, ya lo verás Algo día lo verás Ya verás, ya lo verás Algo día lo verás Vas a ver un suspiro De un burrito enamorado Vas a ver un suspiro De un burrito enamorado Y un río que sube y baja Habló con una navaja Y un río que sube y baja Habló con una navaja Ya verás, ya lo verás Algo día lo verás Ya verás, ya lo verás Algo día lo verás Y habrá un salón de villas Donde jugarán los padres Y habrá un salón de villas Donde jugarán los padres Rodeados de sardinitas Que les sirvan cervecitas Rodeados de sardinitas Que les sirvan cervecitas Algo día lo verás Algún día lo verás Algún día lo verás Verás a un monolala Y un salón subiendo rama Que bonito será el día Que vi que los animales Ya verás, ya verás, ya verás Al burrito enamorado Que bailar de la pataca ¡Muy bien, muy bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.